Pescados y mariscos argentinos, sabores que te hacen bien. El 19 de cada mes, comemos pescado. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vicente Fiorelli! El gallego Vicente Fiorelli. ¿Cómo andás? Contento, contento que nos hayan invitado a estar acá para participar del programa. Y la verdad que bueno, sabés muchísimo de pescado, hace muchísimos años. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo arrancaste con tema de pescado? Y de muy chico. De muy chiquito, de familia ya. De familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino que también tenemos, por ejemplo, por este sector, la corvina rubia, que es un pescado que es realmente riquísimo. Muy bueno para poder hacer al horno, frito, a la plancha, exacto, corvina entera. ¿Quieres mostrar? ¿Quieres sacarte una? Vamos a sacar una de acá. Para adquirir la corvina rubia, después tenemos corvina negra, hermosa corvina, fíjense, por ejemplo, acá los opérculos, que son las agallas del pescado, completamente rojas de frescura. Vicente, me diste un pie importante. ¿Qué tengo que tener en cuenta para consumir, para comprar pescado? ¿Voy a la pescadería? ¿Cómo me doy cuenta que un pescado esté en óptimas condiciones, que esté fresco? Esa es una, las agallas. Las agallas, la textura del pescado, por supuesto no vas a meter el dedo en la pescadería, pero tenés que verle el brillo, la frescura de los ojos. Los ojos, ¿no? Eso se ve no con... ¿Quieres mostrar este? Dale, un mero, por ejemplo. Un mero, mirá, acá te vamos a mostrar un mero y fíjate los ojos que están súper brillosos, o sea, son limpios, no líquidos. Otra cosa que les voy a mostrar es esto, la textura del mismo pescado que tiene como una viscosidad, eso es por lo fresco que está. Vicente, te hago una pregunta, ¿ustedes están conectados con el tema de la estacionalidad? Como hablamos de verduras y frutas, ¿también la estacionalidad en el tema pesca? Exactamente, por eso el INIDEP hace una escala de lo que son las especies por temporada. Por ejemplo, tenemos corvina de temporada, tenemos mero, magrú, tenemos el abadejo, tenemos el gatuzo. El gatuzo me encanta, es este, ¿no? El gatuzo es un pescado realmente sin espinas, sin grasa. Carnoso. Carnoso. Este, ¿eh? Ideal para las criaturas, ¿por qué? Totalmente. Porque al no tener espinas y ser una carne completamente blanca, es ideal para hacerlo en la plancha, hervido, hacer rollitos, bastoncitos de pescado que son riquísimos. Estás dando opciones, me encanta que des opciones secretas de recetas. Es muy rico y es ideal para las criaturas. Exacto, exacto. Personas mayores también. Sí, ¿qué más? Cornalitos. Estamos en... Cornalitos. ¿Qué pasa? ¿Habían desaparecido los Cornalitos en algún momento o volvieron o siempre estuvieron? No, siempre estuvieron. Pasa que son épocas y hay auge. Por ejemplo, este que por ahí de repente en tu casa haces o se pone una verdura de moda y consumís esa verdura o ese producto. En este caso fue el Cornalito. Vos sos más joven que yo, pero yo soy de la época de ir al conito de Cornalitos en la costa atlántica. Exactamente, y Rabas que también vas a preparar. Vas a hacer Rabas. Vamos a preparar Rabas. El hombre va a enseñar a hacer unas Rabas espectaculares. Sabe mucho de pescado y sabe mucho también de cómo prepararlo. Va a hacer unas Rabas espectaculares. Sí, ¿me querés mostrar la lisa? Por supuesto. Sí me va a hacer lisa también al horno. Va a enseñar también, Vicente, a filetear el pescado. Pescado, mirá, completamente fresco. Espectacular. Ahí, completamente fresco. Está bueno que enseñes después a también a filetear. Ahí se mete la cámara. Si la cámara nos ayuda ahí también. Sí, si la cámara nos acompaña. Muy bien. Ahí se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Che, siempre con... ¿Qué recomendaciones das a la gente cuando va a comprar pescado? ¿Se lo lleva con un poco de hielo para que no pierda el tema del... ¿Cómo, cómo, cómo... Mirá, te cuento. ¿Cómo laburas eso? Son muy buenas preguntas. Primero y principal, el pescado se compra en un lugar donde vos entres a la pescadería, porque hay muy buenas pescaderías en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde vos entras y tenés que ver esto en el mostrador. El pescado completamente fresco. Si, como hace el europeo, si vos entras al negocio y hay olor a pescado, es un clásico realmente mirás, pegás la vuelta, porque el olor fuerte a pescado no es buen... No es un buen indicio de frescura. Exactamente, de frescura. Fundamental, hoy hay muchas ferias en la ciudad de Buenos Aires y en la feria se consigue realmente el pescado fresco del día, porque la feria promueve también el pescado fresco del día. Entonces vos te acercás a una feria donde pasás por el puesto de feria, mirás el pescado fresco, con esa textura, y ahí podés comprar con tranquilidad. Como hablamos con lo, hacete amigo el carnicero, hacete amigo también de... Exactamente, aparte en las ferias, además de que esté el pescado fresco, hay mucho control sanitario, que es muy importante. Está bueno, bien, bien. Muy importante. Nos queda un montón, vamos a volver, Vicente va a hacer las rabas, vamos también a citar a Diego Sibori, para que nos dé un poquito un pantallazo nutricional también sobre los diferentes tipos de pescados. Vicente, ¿dónde estás, Vicente? Acá estamos. Vicente Fiorelli, que ya nos hizo un pantallazo y vamos a seguir hablando de... ¿Cómo estamos listos para sacar? Usted dice, ¿le falta un toque o...? Le falta un toquecito. Esto se la vamos a dejar un toquecito. Le falta un toque. Y de paso la amagamos un poquito a cuartino. Con el cartelito. Sí, rabas, 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 rabas. Gran pregunta de todo el mundo, ¿por qué me salen duras? ¿Por qué me quedan... Medias así como chicles. Exactamente. Primero que nada, importantísimo, que la raba sea fresca. El tubo de calamar, que allá lo tenemos en el mostrador. ¿Crees que lo traigamos? Vamos a traer el tubo de calamar. Vamos a deslizarnos acá, que tenemos la gran pescadería. Y de paso, Diego, estaría bueno... Bueno, mostrar primero lo del tubín. La frescura, cómo me di cuenta de que el calamar está fresco. Bueno, primero que nada, el tubo del calamar viene congelado. Mucha gente dice, ay, no, pero ya si no lo quiero porque lo veo chatito. Porque la raba, obviamente, es redonda. Al estar limpio, descomprimido, prensado y congelado, viene chatito así. A ver si la cámara lo toma de esta manera. Perfecto. Se ve barro. Viene así. Ya limpio viene acá. Ya limpio, exactamente. En caso que uno quiera comprar el calamar entero... Tenemos la posibilidad y tenemos... Podemos mostrar el tubo de calamar, como vi. Exactamente. Acá tenemos el calamar entero, el cual, el calamar tiene que ser bien fresco, de color gris. No bordeaux. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando está a bordeaux el calamar es que ya entró en organolepsia y empieza el proceso de descomposición, por eso se pone bordeaux. Bien. Acá está, gris, bien claro, se hace así, se limpia. Ah, lo podemos mostrar. No, porque es medio engorroso, pero es muy fácil. Sacarle ahí. Exacto. Lo das vuelta como una media. Con la ayuda, si me permitís, una servilleta. Ahora le vamos a quitar la piel de esta forma... Que sale muy fácil. Muy fácil y simple. Y ven que el color del calamar sigue siendo blanco. Muchos te van a decir, ponele bicarbonato, ponele... No, todo chamullo. Dejalo ser leche. No, no. Nada, el calamar tiene que ser blanco así, bien fresco. Vicente, siempre abaratamos los costos y partimos, obviamente compramos el calamar entero, ¿no? Correcto, sí. Eso ya está bueno y es importante decirlo. Es muy importante. Pero acá tenemos muchos beneficios, porque tenemos, por ejemplo, el tentáculo. Perdón, a ver cómo venimos acá. Ah, para no, 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 no. Ahí está. Yo creo que sí, porque no hay que dar un dorado tan fuerte. Exactamente, ahí está. ¿Cómo es su técnica para la raba? Fundamental. Harina las rabas bien escurridas y el harinado que se le hace es el siguiente. agarramos una cantidad adecuada al tamaño de nuestro sartén y vamos a hacer lo siguiente enharinamos bien que no se peguen unas entre otras hace bien la haces la clásica de exactamente esta es la raba estilo italiano correcto después tenemos la que es este el escalope marinadas con jugo de limón también puedes jugar con un montón de cerveza con cerveza puede ser un pasarlas por huevo y harina harina y huevo cosas que te quedan bien es en grudo también pero esto es lo más clásico y esto es importante ahí está quitar el excedente de harina este color que trajimos perfecto el excedente de harina muy bien vamos a la fritura vamos a la fritura dale ahí me vas ayudando yo voy agregando un par más venga ahí vienen harinaditas solamente por harina y no le pusiste sal ni nada no le ponemos sal por lo siguiente porque cuando el sodio se licúa que hace vamos a colar provoca que las rabas se nos desnuda nosotros decimos la raba desnuda es porque porque se les sale la corteza la raba desnuda muy bien me gustó la corteza de la fritura perfecto para que nos queden así no está salada la sal se le incorpora a gusto de cada persona también pero después de cocidas después de claro claro y el y el y el juguito de limón y el limón esencial tan característico un buen alioli que ahora lo vamos a preparar a ser un alioli vamos a hacer una alioli pero qué sorpresa que me nos da este hombre fíjense acá por ejemplo cómo está la ebullición del aceite la cocción que es fuertísima y como dijo juan recién ahí unos dos minutos dos minutos máximo y ya el amigo acá mati la va la va a retirar en juego las manos se va a lavar las manos y ya vamos a hablar con directo también de los beneficios crees de hablarte los beneficios y esto por supuesto mientras se está lavando la mano el amigo vicente bueno aquí no vamos a decir que ya venimos repitiendo del pescado o sea el pescado sí que es contundente en cuanto a las afirmaciones nutricionales y lo único que voy a destacar ahora como para no irnos tanto por las ramas es acordate pescados azules si pescados grasos esos que vos decís che pero el salmón por ejemplo tiene mucha grasa o este pescado no tiene mucha grasa o esa grasita es una grasita muy saludable para el corazón y para el cerebro ese famoso omega exactamente el omega 3 el famoso omega 3 que es difícil de conseguir en productos marinos está cuida mucho el cerebro forma estructuras cerebrales forma las membranas de muchas neuronas que nos ayudan a pensar protege el corazón y tiene un poquito más de energía en cambio un pescado blanco es un pescado con menos cantidad de omega 3 pero un pescado más liviano un pescado que por lo general podemos usar en planes de alimentación para descensos de peso vicente venite un segundito como no vení vicente danos hablanos de pescados azules que cuáles pescados azules por ejemplo hoy acá tenemos el magru la caballa pescado azul bien pueden ser otras especies atún el atún bonito saborín anchoa de banco estamos en temporada estamos en temporada hoy justamente no entro por eso no hemos traído bien pero la anchoa de banco aparte es exquisita bien vas a cualquier país limítrofe y se utiliza mucho lo que es la anchoa asada con guarnición de papa y arroz por ejemplo muy bien muy bien y hablamos de pescados blancos entonces características y bueno es un pescado blanco un pescado que tiene muy poco tener grasos un pescado por lo general que se usa mucho en planes de adelgazamiento es un pescado que se recomienda mucho en las cenas por su fácil digestión cae muy liviano recordá que los mariscos a diferencia por ahí de los pescados tienen proteínas más colaginosas y eso hace que sean más retengan más el alimento en el estómago para el que dice uche como pescado enseguida tengo hambre nuevo en por ahí el marisco complementa eso que el pescado blanco no te da dos preguntas más y pescado de río diferencias con el pescado de mar bueno justamente el tenor graso que ahí es donde radica en los famosos omega 3 no vas a encontrar en pescados de mar por ahí la cantidad omega 3 que vas a encontrar en un pescado de río entonces ahí tenemos la principal el principal beneficio de los pescados lógicamente azules pero son los pescados blancos un pescado blanco ronda las 100 calorías cada 100 gramos es neutral en cuanto a energía y un pescado por ahí azul ronda más las 300 calorías es muy bueno para las personas por ahí que son deportistas que necesitan más energía niños y niñas a partir de qué edad pueden consumir pescado bueno hay pescado tiene que ver más que nada por el tema de las espinas o sea si vos haces un pescado de espinado se puede consumir al año de edad y hacer sin ningún tipo de problema lógicamente trituradito y bien cocido nada más totalmente ojo con los del estilo ahora oriental que se utiliza el pescado crudo para claro no 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 y y dieta por semana cuánto cuánto y lo ideal lo ideal te digo 7 4 veces no para todos los días no 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 yo con tres me soy feliz tres veces por semana dos veces por semana sería lo ideal perfecto perfecto yito algo más no por un placer un placer acá me quedo viendo todos estos pescados muy bien muy bien y tenemos la lioli para hacer vicente vamos a hacer ya las rabas entonces la sacó recuerden no más de dos minutos en una buena fritura el hombre la pasó solamente la secó bien eso es importante exactamente las pasó por harina la las pasó por un cernidor si es importante y después a una muy buena fritura papel absorbente no le puso sal sal al final y ese chorrito de permiso si usted explique la lioli yo me voy a comer y yo también quiero pero bueno usted tiene que trabajar pero un poquito pero un poquito bueno acá tenemos aceite neutro aceite común que puede ser una y girasol también más o menos 50 centímetros cúbicos y otros 50 de oliva vamos a ponerle mitad y mitad vamos a agregar mezcla mezcla vamos a agregar dos huevitos cocidos para este alioli que es muy importante no huevo crudo acá exactamente cocidos unos cuatro minutos con vení vení matí cómo hiciste esos huevos que eso es importante bromatológicamente huevos seguros obviamente no partimos de huevo crudo no vas a ver infinidades de libros donde hacen mayonesa o emulsiones a partir del huevo crudo eso no es recomendable como es como cocinaste los huevos los hice desde agua fría una vez que rompen el hervor cuatro minutos con bastante sal gruesa uso yo para que se prenda más rápido la cáscara y que no se me rompan a medida que los voy abriendo excelente que queden enteritos buenísima y que la yema esté jugosa muy pero no más de cuatro minutos y urgente agua fría para cortar para cortar en la cocción pero tenemos unos huevos seguros atentí con esto exacto bueno acá agregamos los huevos en el aceite voy a hacer lo mismo que vos mira una pizca como hacemos de ajo ahí como hacemos en casa a él le deja cucharita y a mí no después hablamos ajo por acá le colocaste una buena cantidad de aceite también va a salir generosa va a salir generosa porque hay muchas rabas y bueno acá después nos vamos a entretener perfecto muy poquito de sal ajo limón sal buena cantidad de aceite uso un aceite pimienta de girasol y de maíz están preparadas a las chicas para las rabas siempre siempre y vamos y acabas mixeando despacito fíjense cómo empieza a hacer la emulsión de abajo hacia arriba tengo una pregunta vicente contanos dónde te encontramos porque no dijimos nada las direcciones y eso bueno te comento la cocina de anas sabores de mar de anamellino nos puedes encontrar nuestras redes sociales y en las sucursales de lope de vega y pinogasta villa de voto avenida moscón y la rea en lomas del mirador y en cani y también nuestro food trap que anda por la ciudad de buenos días dando vueltas acta buen precio buena calidad excelente atención así que todo lo que vieron acá de vicente así es todo el grupo de laburo recibiendo a toda la gente que vaya a lo que es rico es esto ahí quedó muy bien lo puedes poner acá sí ahí está muy bien bueno le vamos vamos a hacer lo siguiente perfecto no lo dejamos tan espeso porque porque quiero que corra y abarcar y abarcar toda la raba exactamente y agarró y le vamos a agregar un poco de perejil ahí pimienta le agregamos ya le agregado no vamos a mezclar y ahí a ver a ver a ver a ver hermoso me encanta che vicente y orelli grosso un tipo que labura hace muchísimos años de familia de la pescadería argentina nos trajo un poco de mar un poco de río y también un poco de laguna consumir pescado es muy interesante tenés que venirte más seguido porque aparte tirás un montón de tips y esto está bueno buenísimo no sé si combina con la ensalada que va a ser sime pero va a estar buenísima y le damos el pase pescados y mariscos argentinos sabores que te hacen bien el 19 de cada mes comemos pescado con la ensalada que va a ser